¡Yeeey! ¡Yeeey! ¡Tota! Y aquí... Mario's Play En un nuevo vídeo, ¿vale? Para vosotros Chicos, hoy estamos en una vídeo Reacción, pero antes de comenzar Quería deciros que no estáis suscritos Muchos de los que veis mis vídeos, entonces quería Invitaros a que os suscribierais y le tirais a la Campanita, ¿vale? Todo lo que estáis suscritos también Dar a la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos Y ahora sí, vamos a empezar con este pedazo de vídeo Vamos a ver El vídeo es de Scrapper Noob ¿Vale? Tendréis ahí que la descripción es muy bueno Ahí está cogiendo un diamantito Es un noob Cogiendo un diamantito Vamos a ver Minecraft Versus Real life Como ya sabéis chicos, esto es lo que es Así que vamos a verlo El parkour, empezamos En Minecraft Vale, brillo Alta, baja al suelo Y ya está Y ya está el parkour Vale, muy bien El real life Un coche en Minecraft A ver Ese lo he usado yo Este coche en Minecraft Es parecido al que yo usé A ver si os acordáis del vídeo que es Si os acordáis del vídeo Les usáis el cochecito Ponerlo a decir En los comentarios, venga En el real life Hei Hei, hei, hei ¡Mamigiel! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ocho! ¡Oh no! ¡Oh oh! Papeles en Minecraft A ver Sí, es el noob Tirando papeles Ya sabemos como es el noob Que siempre va Y en la real life Did you do this right here Mike Se ha comido el papel Mike Mike se ha comido el papel Casey Casey ¿Did you tear the Kleenex up? Vale, una caída en Minecraft Ah, un resbalón, perdón Un resbalón en Minecraft Con los diamantitos Con los diamantitos Mira como se resbaló los diamantitos Vale Eso sería un resbalón en Minecraft ¿Vale? Y en la vida real Ahí va Ahí va Ahí va ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡No! ¡El niño! ¡El niño! ¡Upsos! Un caballo en Minecraft A ver Es un burro en un caballo, ¿no? No, no, no Un caballo Un burallo Un burallo En la vida real Un caballo ¿Vale? ¡Upsos! Gol, ven Minecraft A ver, venga, volvá Ahí está tirando pelotas Bueno, son bolas de nieve en verdad Pero bueno, parecen bolas de ebol Es verdad, venga, va Te las voy a comprar A ver, en la vida real ¡Oh, no, no, no! ¡La gafa! ¡Ey, los semillas se han perdido! ¡Ja, ja, ja! Una explosión en Minecraft Vamos a ver ¡Pum! ¡Ulu! ¡Oh, como ha salto! ¿Y en la real life? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! Vale Escaleras en Minecraft Vamos a ver Madre mía Me gusta mucho la canción Ya está, ya está Vale ¿Y en la vida real? ¡No! ¡Lleva un pollo en la... ¡Lleva un pollo encima! ¿Dónde va? Un gato en Minecraft Bien bonito es, un gato en Minecraft Vale ¿Qué me quieres decir con esto, amigo? ¿Eh? ¿Ya ve la real? Verás tú ¡Oh, Dios! ¿Qué gato no hace eso? Una oveja en Minecraft Una oveja en la vida real Eso es una cabra No hay que grabar Hielo en Minecraft Vale Pues sí Como el de antes Que se repara Real life Oh Un pollo en Minecraft A ver Esto es muy fuerte Dale, no, no, hombre Uba, 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 uba Uy, la vida real Uy, la vida real De pollo en la vida Uy, la vida real De pollo en el pollo Real life ¡Lleva un pollo en Minecraft! ¿QuéISO? Oh ¿Qué, quéThis агanos en Minecraft ¡Oh no!" ¡Oh no! Una cama en Minecraft, vale, se sube encima y ya está, no pasa nada, una cama. Y en la vida real. No, no, que ira lo que había dicho, no he leído, no me pasa nada, los pistones, una maquinaria, a lo mejor es, vale, está bien, sí, me ha dicho que sí, pero es una maquinaria. La real life. ¿Qué? A ver, invierno en Minecraft. Mucha nieve, vale, mucha nieve, ya tiene un poco de frío porque me falta corta. Vale, y la real life. Oh, y la real life, hay más nieve. ¿Dónde va, perico? ¡Ahí va! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¿Qué haces con mis vidas? ¿Un mic? En Minecraft, va a haber un mic en Minecraft. Oye, mira, mira... Pam, 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 tam... ¡Pum, pum, 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 pum! A ver, en la real life. Joder, qué pases. ¿Es un drone, qué pases? ¿Es un drone, es un drone, lo de arriba? Va a coger el drone, el perro, con la boca. ¡Ay! ¿Qué sube el icono, hijo?! ¿Qué hace? A ver, un salto a la piscina. Un salto a la piscina de Minecraft, fácil. Y ya está. Ahí está el dedo, míralo Me encanta el dedo Ahí está, vale, ya viene, la vida real es Cristal es vaina, que horror Vale, no pasa nada, puedes andar por encima y lo rompes muy fácil Vale, 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 es fácil, es el día Es Minecraft ¿Y la vida real? ¿Un cristal? ¡Holo! Un gatete, una cenix en Minecraft Por dos, este ya lo hemos visto una vez Este es otro ¿Y la vida real? ¡Ya lo hemos visto! ¡Lo has repetido! Vale, el océano en Minecraft Vale, el océano en Minecraft Ahí está el tío, volando por encima del océano Caminando por encima del agua del océano Ahí está, es el luz Y el día en life ¡Ah! ¡Ah! A ver, parkour otra vez Es el mismo, ¿no? ¡Es el mismo! No me ha hecho gracia Pero quiero volver a verlo ¡Ah, no, no es el mismo! ¡No es el mismo! ¡No lo es! ¡No me ha hecho gracia! ¡No lo ha hecho gracia! ¡No! 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 Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí vuelve Venga, un coche, un coche, un coche, un coche más A ver, el mismo coche que antes, ¿vale? Ahí damos, recordad, si sabéis que un coche que he pidido, hablo en la descripción, o sea, en la descripción, en los comentarios de ti A ver, la vida real del coche Se cae, 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 se cae Se ha caído A ver, un resbalón, otro resbalón más A ver Vale, sí, resbala con los diamantitos, ¿y ahora qué? Pues nada chicos, si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, dejar un pedazo de like, ¿vale? Suscribiros al canal, que no cuesta nada dejar ahí en la campanita, darle a la campanita Y nos vemos en el siguiente vídeo Ya sabéis, no os perdáis ninguno, así que, chao, chao Bacalao, adiós, chao, chao